Muy buenas gente, yo soy Jesús Serón y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Va a terminar gente, vamos a ver la tienda del día 27 de mayo Estamos aquí con José, con Iscariote, Adri, Kais ¿Qué tal estáis compañeros? Yuuuuhuuu Eh, 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 ¿qué es? ¿Estáis escuchando eso? No ¿No lo escucha? Es el código Jesús Serón que lo está reventando en todas las tiendas de Fortnite, compañero Increíble, eh, increíble Vamos a ver qué sale Qué animalada Hoy sale algo guapo, eh ¡Oh! ¡El perro! ¡El perro! ¡El arxile me lo tiene que comprar! ¡El arxile me lo tiene que comprar! ¡El arxile seguro que se ha escapado por eso! Me lo tiene que regalar el arxile Seguro, eh O sea, está guapo, eh Y la banana, y la banana, y la banana Y la banana ¿Habéis visto la mochila? ¿Habéis visto la mochila? ¡Hola, la mochila! ¡La mochila! Dios con tu, qué grima tuve ahí Que está todo ahí, mira, mira Parece cuando el Antonio ido al baño esta mañana Dios Aquí Hostia, qué guapo, tío ¡El arxile! ¡Me encanta este aquí, tío! ¡Me encanta! Hostia, eh, hostia Voy a hacer un personaje que se va a llamar... Guauzeron ¿No? O sea, ocurre algún nombre ¡Oh! ¡Qué guapo el perro! La verdad es que no soy de las mejores personas para buscarle nombre a las cosas Mi nombre del canal es mi nombre y mi apellido, tal cual Y estuve cinco meses buscando el nombre, ¿sabes? Perrúnzeron ¿Sabes? No, Doxzeron Doxzeron Bulldogzeron Muy bien, escariote Bullron No, Bullron tampoco Gente, decidme en comentarios algún nombre molón para el perro y así hacemos un personaje con el perro ¿Y el hueso de oro? El perrúnzeron, tío Perrúnzeron ¿Tú sí quieres un perro, no? Mira, el envoltorio Parece de juguete Parece de juguete el arma, eh ¿Sabes lo que parece? El helado ese de tarrina De colores, tío De sabores Totalmente, Ica Ya ves, Isca, justamente Justo Es que estaba pasando en ese puesto, tío Mira La skin de plaga Que estaba bastante chula también Con la capa, que está guay Después tenemos la skin de azote Que es esta, que es como una cuerva Tenemos también aquí el plátano Eh, Iscariete ¿Quieres banana? ¿Quiero banana? Las quiero, dámela Vale, 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 vale Pero solo tú, banana, eh Tenemos aquí expertos en munición Que... Que se parece a Kais ¿A que sí Kais? Hombre, pero sin barba Ah, pero sin barba Vale, vale, sí, sí, sí Pero es como tú, experto en munición Aquí tenemos piel loco Este es Jose Cuando tiene que hacer un mapa Que está todo feliz Ven, ven Mapa en destacado Pin, 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 pin Aquí tenemos Militar de asalto Que es el tagging Que estáis viendo aquí Ritmo perfecto Este es Iscariote Cuando le entro en el mapa En destacado también Pin, pa, pin, pa Pin, pa, pin, pa Se me toman a unos pelos, eh Toma, toma, toma Este mapa pensaba que no entraba Toma, toma El Iscariote tiene flow Mira que flow tiene El Isca, eh Eso es samba, eh Samba, bueno Porque no estás escuchando la canción Pero es un rollo Es raro el ritmo, eh O sea, es como una mezcla de trap Con... No sé La Rosalía La Rosalía Aquí tenemos el A la Delta de viajero Que a mí los A la Delta La verdad es que No me llama mucho la atención Aunque yo creo que Si te compras este A la Delta Tienes el A la Delta Más exclusivo de todo Porque no creo que Haya gente que tenga este A la Delta Es verdad Yo creo que este es más Exclusivo que la renegada Te lo digo Así que bueno gente Ya sabéis Poned el querido Jesús Serón En la tienda de Fortnite Ya sabéis que de esa manera Me ayudáis un montonazo Por cierto Hoy he subido dos vídeos de Fortnite Y después de la tienda O sea Dani Rep ¿Quién es Dani Rep? Jesús Serón Más tres vídeos diarios De Fortnite al día O sea Madre mía Así que bueno gente Espero que se haya volado Un montonazo A la tienda de hoy Decidme que es lo que más os ha gustado A vosotros ¿Qué es lo que más os ha gustado? Decidme El perro 100% El perrón 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 Perraco Perraco serón ¿No? Algo así Bueno Que la gente ponga en comentarios Que es lo que Esto que es lo que es Loco Es el perro viejo Es el perro viejo Así que bueno gente Ahora sí que sí Espero que os haya volado Un montonazo gente Reventad el botón de like Suscribíos Marcar un notificado Que tenéis la decisión Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo Adiós Seguidme en guitarra Bye Chao Chao Código G6